¡Mira, aquí hay una! ¡Aquí hay una, chico! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Chica! ¡Chico! ¡Para no se lo mire! ¡Para no se lo mire! ¡Para no se lo mire! ¡El colisidor! ¡Equipo terrestre! ¡Estado! ¡Equipo terrestre! ¡Espera! ¡Eliminaremos los escudos antes de que lleguéis a la isla! ¡Por algo me llaman la leyenda! ¡Ajá! ¡Recibido! ¡Preparados para la secuencia de lanzamiento! ¡Es análisis! ¡Equipo terrestre! ¡Ay, madre mía! ¡Tripulación a vuestros puestos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Estoy viendo la palomita! 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 ¡Qué guapo! Sistema de armas preparado. Despejad las rocas del camino. Preparaos para maniobras de evasión. ¿La nave? Vamos allá. ¿Un trozo de nave? Ya, es verdad, es de la nave. ¿Un trozo de nave? El capítulo de antes. El capítulo 2. ¡Tornite! ¡Vamos a matar! Preparaos para reentrada. Ahí vamos. ¡Vamos a matar el cajillo! ¡Le ha imaginado! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el oso guarroso. ¡Vaya cagado! ¡Vaya cagado ahora todo! ¡La vieja! ¡Qué guapo! No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador. Despejad el camino y os guiaré hasta allí. Oye, leyenda, pensaba que te encargabas tú. Sí, sí, nada de lo que no podamos encargarnos. En cuanto sepamos cómo hacerlo. Nos encargamos. Eso mismo. Eso mismo. Un golpe. ¡ kilómetro! ¡Venido! El señal de energía electrónica detectada. Ataque con láser a la 10. ¡Preparaos para impacto! ¡Vamos! ¡Aquí va el rompecorazones! ¡Aquí va el rompecorazón! ¡Aquí va el rompecorazón! ¡Un golpe perfecto! ¡Vamos! ¡A lo largo de la orden de mosa! ¡Hay un montón de ataques! ¡Ay! ¡Eliminad esos misiles! ¡Están entrando demasiados! ¡Eh! ¡Si te ves tú! Paradigma, contesta. ¿Me recibes? Te recibo. Nos han derribado. Todos los sistemas están dañados. No iremos a ninguna parte si no los reparamos. Tranquilo, sé quién se puede encargar. ¡Es el momento de lucirte, combi! Espera. ¡Manalí! 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 ¡Cámonos! ¡Manalí! 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 ¡El colisionador se recarga! ¡Vamos! ¡Los brutos son los míos! ¡Cuidadlos! ¡Hemos eliminado los escudos! ¡El colisionador es vulnerable! ¡Vamos de camino! ¡Sí! ¡Rúspelo! ¡Hoja de luz activada! ¡Vamos! ¡Dejadme los dirigibles! ¡Centraos en las tropas terrestres! ¡Hemos eliminado a todas las tropas enemigas! ¡Es nuestra ocasión! ¡Activad el impacto de hoja! ¡Aguantad! ¡Salid! ¡Salid! ¡Rápido! ¡Construye! ¿Puedes oírme? ¿Hay alguien herido? ¡Venga! ¡Vamos en pie! ¡Vamos! A Slow no le hace ninguna gracia vernos aquí ¡Te veo, Jones! Tiene un tanque, así que... ¡Vayámonos! ¡Agachados y seguidme! ¡Nos disparan! No podrás evitarme para siempre, Jones ¡Acabad con esos guardias! ¡Si el punto cero llega a los cristales en lo alto del colisionador! ¡Se acabó todo! ¡El punto cero está cambiando de realidad! ¡Cuidado a esos cinco! ¡Ah! ¡Agua! ¡Argua! 60% y en aumento Venga, vamos No sabes cuándo recupero, ¿verdad? Pero me alegro de que estés aquí Por fin puedo terminar Lo que me he Sigue Conexión recuperada Recibido Jones, consiguieron algo de tiempo Espera, espera, espera No dispares Sloan No tienes por qué hacerlo Siempre tan dramático Tus últimas palabras, Jones Adiós, dentro de la luz ¿Qué pasa? Tengo a... Echarle una mano Hora de nuevo, Paranigma ¿Quién es esa? El punto cero está centrado en Genou Es nuestra mejor opción para encontrarlo Vamos Ahora todo depende de vosotros No nos queda mucho tiempo Esos cristales harán explotar el punto cero Destruidlos El punto cero está casi al máximo Queda uno Queda uno Eso es Lo conseguimos Descuidados, Pogro Con board Check W Cue 5 21 21 32 34 35 32 33 33 38 ¿Lanima? ¿Lanima el evento? ¿Se acabó ya? Joder, yo quería verlo entero. ¿Cómo se va? ¿Puedo? ¿Y ahora qué? Apera. ¿Puedo? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Me salen dos Zetas y...? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Qué? Yo voy a ver el Youtube un poquito